Tras el incendio ocurrido la noche del 31 de diciembre y madrugada del 1 de enero, los locatarios del mercado Francisco Gómez Palacio tratan de salir adelante. Muchos de ellos lamentan lo ocurrido, porque esta es su única fuente de ingresos, y otros más porque quedó en cenizas, el legado de varias generaciones de comerciantes. Pues fue algo muy duro, estábamos en la cena de fin de año, en la reunión familiar, nos hablan de que se nos está quemando el mercado y nos encontramos con esto. Se acabó el patrimonio de mis padres de toda una vida. ¿Cuántos años trabajando en el mercado? Somos generaciones nosotros, yo le hablo de mi mamá, a mi mamá la trajo su abuela, que fueron los iniciadores de los negocios. Empezamos de la nada, terminamos en la nada, pero vamos a empezar con algo. No sé de dónde, pero vamos a tener que empezar. Pero las mayores afectaciones se registraron dentro del mercado, específicamente en la zona de comedores. Muchos sentimientos, muchos recuerdos, porque toda una vida aquí en el mercado Gómez Palacio, de la noche a la mañana ya no tenemos nada, nada para seguir trabajando. Entonces no es justo que se nos haya ido de la noche a la mañana el mercado. Nosotros venimos siendo de la tercera generación de comerciantes. Y mi madre decía, con un peso de cilantro nos vamos a levantar y hoy, con lo poco, vamos a levantarnos. Porque somos mujeres trabajadoras. Para nosotros es una desgracia porque nunca habíamos pensado en eso, porque toda la vida estábamos trabajando y usted sabe perfectamente bien que nosotros trabajamos día con día los 365 días del año y que si nosotros no trabajamos, no comemos. Otros más son parte importante no solo del mercado, sino también de la ciudad, pues en el caso de la señora Lupita, su local era buscado por turistas por la cantidad de alacranes vivos que albergaba y que también fueron consumidos por el fuego. No quería entrar, no quería entrar porque se me hacía bien triste, pero pues teníamos que y se me hizo muy triste porque es de mis papás, mi mamá y nosotros, yo era mis hijas, pero mi padre Dios nos va a dar mucha fuerza, mucha fuerza de seguir adelante. Y aquí estamos de pie. ¿Qué es lo que más lamenta de esta situación? Pues lamento que era mi patrimonio, mi patrimonio y pues volver a empezar como empecé, de la nada. ¿Cuántos alacranes tenían? Aproximadamente unos mil alacranes en la pecera, porque ese era nuestro emblema de artesanía Lupita, el alacranario. Los locatarios saben que resurgir de las cenizas será complicado, pero son gente de trabajo y saben que ese espíritu incansable es el que los alentará a volver a establecerse. Yo lo único que tengo para decirles a mis compañeros es que nos doblamos, pero no nos quebramos. Entonces, adelante. Y por eso me gusta con la escoba en la mano, porque yo quiero rápido, que la ayuda venga rápido, porque nosotros no somos de que vamos a descansar. Y este día en el Mercado Gómez Palacio impera, por supuesto, la tristeza, la incertidumbre, pero también hay esperanza y el trabajo de cientos de personas que este día y a lo largo de los próximos días estarán rehabilitando esta parte que fue la más afectada, el centro prácticamente del Mercado Francisco Gómez Palacio. Los locatarios están también con la esperanza y con la unión para salir adelante y muy pronto volver a darle vida a este lugar y ofrecer los servicios tanto a la ciudadanía como a los turistas que hacían de este sitio uno de los más emblemáticos de nuestra ciudad. Camarógrafo Juan Carlos Hernández, reportera Linda Crisal Rodríguez.